Cuando la fe Mendejo, la vida me ha ofendido Conocí primero el duelo Antes que el amor Con el paso de los años El rock me acobicó Él fue mi familia Rebeldía y el amor Porque todas las tristezas Porque todas las angustias Porque todos los dolores se sean mejor Porque todas las tristezas Porque todas las angustias Porque todos los dolores se sean mejor Con la distorsión Con la distorsión El círculo El círculo El círculo De la distorsión El círculo El círculo El círculo De la distorsión Mis primeros discos Es humo y fugací Lloradores y Sex Pistols Ramones y los Clash Cuando estés muy angustiado Refúgate en el rock A mí me lo dio todo Y lo comparto con vos Porque todas las tristezas Todas las angustias Todas las angustias Todos los dolores se sean mejor Todas las tristezas Todas las angustias Todos los dolores se sean mejor Con la distorsión Con la distorsión El círculo El círculo El círculo De la distorsión El círculo El círculo El círculo De la distorsión El círculo De la distorsión El círculo 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 Allá en el horizonte, vivís una tormenta, ojalá que venga, no voy a frenar Ya estamos preparados, los estamos esperando Suelten las amarras, a toda velocidad, sí Voy a sacar el tsunami que hay en mí Voy a sacar el tsunami que hay en mí Voy a sacar el tsunami que hay en mí Voy a sacar Voy a sacar Allá en el horizonte, vivís una tormenta Ojalá que venga, no voy a frenar En esto estamos juntos, las naves quemaremos Si se bajan que sea hora, no los voy a juzgar, no Voy a sacar el tsunami que hay en mí Voy a sacar el tsunami que hay en mí Voy a sacar el tsunami que hay en mí Voy a sacar el tsunami que hay en mí Voy a sacar 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 el tsunami que hay en mí De la película que hay en mí Voy a sacar laa, no voy a sacar el tsunami de mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que no nos estamos entendiendo Me parece que no me están escuchando No me molesta volver arrepentido Todo lo que te digo te lo digo con pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a hablarte como si fueras tu padre No, no, no No voy a decirte lo que tienes que hacer No, no, no No conozco manual de la vida No conozco manual del amor Burlai, burlai, al frío Burlai, burlai, al frío Burlai, burlai, al frío ¡Al frío! Burlai, burlai, al frío Burlai, burlai, al frío Burlai, burlai, al frío Burlai, burlai, al frío ¡Al frío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que saben también, lo quieren controlar. Lata de conserva, lata de conserva, lata de conservadores. Latas de conserva, lata de conserva, lata de conservadores. Nos prejuzgan, nos vigilan, nos aplastan. Se procrean como larvas de pantano. Les encanta todo destrozar. Nunca dan la cara, comentan por la espalda. Esperan como hienas poderte triturar. Están en todos lados, en tu casa o en el barrio. Y también por toda la ciudad. Opinan de lo que no saben, y lo que saben también, lo quieren controlar. Lata de conserva, lata de conserva, lata de conservadores. Latas de conserva, lata de conserva, lata de conservadores. Nos prejuzgan, nos vigilan, nos aplastan. Latas de conserva, lata de conserva, lata de conserva, lata de conserva. Lata de conserva, lata de conserva, lata de conservadores Nos prejuzgan, nos vigilan, nos aplastan Van Gogh Como un oso herido, me adentro en el bosque Ya no aguanto más esta civilización No es un problema con ninguno de ustedes Acá siempre el problema soy yo A mis enemigos lo acerico yo A mis enemigos lo acerico yo Como un oso herido, me adentro en el bosque Es hora ya de empezar a invernar Cuanto más lejos de los humanos esté Mi vida y mis críos Se va a prolongar A mis enemigos lo acerico yo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!